Un hombre asesinó a su hermano en medio de un condominio. Eso ocurrió en el distrito de Comas. Inmediato tenemos información en vivo. Diana Falcón ha llegado hasta el punto de esta tragedia y nos cuenta los hechos. ¿Cómo estás, Diana? Adelante. Tatiana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Es más lamentable. La información que tenemos es que en el interior de este condominio ubicado en la zona del retablo, en el distrito de Comas, ocurrió una discusión. Aparentemente fue una discusión entre dos hermanos que viven en el piso 6 del bloque E29. Vamos a caminar un poco por aquí porque ha llegado personal de criminalística, y la policía están ejecutando tareas típicas de este tipo de diligencias, ya que lo que nos han informado es que un hombre terminó apuñalando a su hermano de 16 años. Repetimos esto ocurrido al interior de este edificio, en el piso 6, bloque E29. Fue una discusión que empezó bastante temprano, cerca a las 2 de la tarde. Los vecinos escucharon los gritos de estas personas, ambos hombres, y luego escucharon a la mamá y a la que sería la pareja del joven de 20 años. Lo que nos han informado tanto la policía como vecinos que viven en este condominio es que luego de la discusión, el hermano de 20 años cogió aparentemente un cuchillo, luego ambos, se habría registrado, Tatiana, una agresión mutua entre estos dos hermanos, hasta que finalmente vieron al 16, al menor de edad, desvanecerse bastante cerca de la puerta del ascensor de este bloque. O sea, llegó la policía, se llevó a la dependencia policial al hermano de 20 y luego confirmaron la muerte del menor de edad. Exactamente es en el punto en el que vamos a acercarnos un poco, por favor, para que vean el lugar en el que se han registrado los hechos. Las personas que ven ahí son los vecinos de estos dos jóvenes que llegaron a vivir a este condominio aproximadamente hace cuatro meses. No tenían mucho tiempo desde que llegaron a este lugar ubicado en la avenida Micaela Bastidas y según lo que han indicado las personas que viven aquí, es que las peleas eran constantes, los gritos eran constantes, incluso en el marco de este estado de emergencia. Sin embargo, la mamá aparentemente evitaba que esto trascienda hacia las autoridades, razón por la que no se frena o no se habría frenado este tipo de discusiones. Los motivos, Tatiana, de esta violenta agresión mutua. Y repetimos, esta es la información que ha brindado la policía y vecinos entre estos hermanos se desconocen. Solamente escucharon los gritos, luego a la mamá también gritar con desesperación. La policía se llevó, repetimos, a uno de ellos y el cuerpo del menor de edad, el de 16 años, se encuentra todavía cerca al espacio del ascensor, en el piso 6. También sabemos que el otro hermano, el de 20, tenía lesiones a la altura del cuello y del rostro, lesiones de un cuchillo en el cuello y el rostro, razón por la que fue trasladado al hospital de Coyique en Comas y luego fue llevado hacia la comisaría de Santa Luz Vila en este mismo distrito. Ha llegado personal de la de PINC de Comas, personal también de la policía, de la comisaría local para encargarse de las diligencias luego de este crimen por el que, Tatiana, los vecinos han terminado bastante conmocionados. Nos vemos contigo.